La lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a la ciudad de Trujillo para cumplir una agenda política junto a los candidatos de sus filas, con miras a las elecciones de octubre. El candidato más conocido y cuestionado de Fuerza Popular en Trujillo es Daniel Salaverri, quien era aprista, pero sorpresivamente fue acogido en Fuerza Popular y hoy aspira al municipio provincial de Trujillo. Por la mañana, Keiko, acompañada de Daniel Salaverri y Pocho Torres, candidato al municipio del distrito de Víctor Larco y el coronel en retiro de la Policía Nacional, visitaron la Catedral de Trujillo, donde sostuvieron una reunión en privado con el monseñor Miguel Cabrejos. En sus declaraciones, Keiko Fujimori habló sobre el Movadef y señaló que en el Perú se respeta el Estado de Derecho y la Independencia de Poderes, pero manifestó estar indignada por dejar en libertad a esta cúpula. He expresado ya en reiteradas oportunidades mi rechazo por este fallo. Como ciudadana, claro, respetamos las sentencias del Poder Judicial, pero en este caso yo recojo la indignación del pueblo, pues el Movadef es un brazo, dice político, pero es un brazo de sendero luminoso, de un grupo terrorista, de un enemigo del Perú que nos hizo muchísimo daño y eso tiene que ser tomado en cuenta por los jueces. Nosotros queremos jueces valientes que se enfrenten al terrorismo, que nos garanticen que en nuestro país vamos a vivir en paz. Finalmente pidió a sus candidatos que sean transparentes y que no mientan a la población haciendo promesas que no podrán cumplir.